hola familia estamos de regreso con un vídeo con las últimas noticias quiero platicarles sobre los autos los m motors hace unos días me enteré en el café de aplan llegó un miembro de aplan está encargado sobre este proyecto y respondió algunas preguntas de la comunidad poco a poco me fui enterando que fue lo que mencionaron de que hablaron y quiero compartir con ustedes unas notas que comparte un jugador gracias a ese jugador puedo hablar de esto y quiero que sepan que lo que va a pasar con los autos también les recomiendo a ustedes que están muy interesados en este tema de los autos porque ya muchos jugadores están preguntando sobre de esto vénganse aquí a este servidor que se llama a plan recién lee con mucho gusto les comparto el link emanan un mensaje o hay por el salón principal o en los comentarios aquí no saben que lo voy a poner en los comentarios en la descripción del vídeo entonces ahí es donde tiene que ir vamos a poner el link en la descripción de este vídeo para que se unan hay muchas cosas de las cuales están hablando en realidad aún no no veo bien cada sala pero ya hay más acción les recomiendo esta página bueno lo que hice es traducir este estas notas que escribió este jugador dac para compartirlas con ustedes así es que vamos a hablar de esto familia hay muchas cosas importantes como siempre no me entero bien de las cosas hasta que hago la traducción o hago el vídeo es cuando me entiendo por fin a lo que están haciendo o están diciendo bueno estas son las notas breves de la plática en el a plan café el 12 de mayo fue cuando entró ese miembro de a plan a platicar con la comunidad se llama germing es el jefe de productos de carreras de habla es el que está encargado de este proyecto y no avisaron simplemente llegó y empezó a hablar con una comunidad yo me lo perdí estaba trabajando muy importante lo que ponen aquí familia que esto es lo que se espera lo que vamos a alberen a continuación y está sujeto a cambios importante que no crean que todo lo que vamos a leer va a pasar 100 al 100% vamos a tener cambios y algunas cosas se van a demorar es importante que la comunidad reconozca que las carreras son un conjunto de funciones muy grande y complicado muy muy complicado y que se implementarán en etapas no me acuerdo si compartí esto en el de score o en uno de los vídeos en los autos cuando salgan realmente no van a tener ningún ninguna utilidad háganse de cuenta que van a ser como los edificios ahorita solamente los tenemos de adornos por eso no esperen grandes cosas cuando salgan los autos el plan es tener un producto mínimo viable le llaman el mvp o mvp para la semana de génesis y construir sobre él entonces tienen este plan primero van a sacar los autos los van a anunciar en la semana de génesis en vegas y poco a poco van a ir sacando más cosas poco a poquito así como en el juego primero antes solamente podíamos comprar propiedades y venderlas era todo cuando empecé yo era único que podíamos hacer y viajar en tres ciudades ya en todo entonces cuando salgan estos autos lo único que vamos a poder hacer es verlos y ya aquí están algunos de los temas de los cuales hablaron en ese en esa junta en esa plática la semana de génesis en las vegas qué características busca hablan cómo funciona la fabricación y las compras de esto se hablará en las vegas todo esto esperen que los autos salgan a la venta durante la semana de génesis nos vamos a poder registrar el 8 de junio y si mal no recuerdo familia este es un miércoles vamos a ver si un miércoles y saldrán a la venta el 9 de junio una vez más esto puede cambiar así es que a juntar liquidez por si quieren ser de los primeros en poder comprar pero donde fue donde fue o las compras en las vegas es cuando nos van a dejar saber los precios de estos autos cómo se van a poder comprar el gran premio también en las vegas el gran premio de un auto de colección de génesis será el primer auto fabricado de colección génesis para el del evento si algún miembro de la comunidad se lo gana espero que sí espero que en su en el juego tengan aquí donde es allá se me congeló esto por el celular me pasa cada rato bueno en fin les iba yo a mencionar que por favor pongan y se está congelando si se ganan ese auto el autenticador prendan lo prendan por favor para que no les saquen la cuenta también también su contraseña hagan la más difícil porque ese auto va a valer mucho 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 muchos jugadores les van a mandar mensajes si alguno de ustedes se lo gana van a recibir ofertas por 500 dólares mil dólares y se lo ganan les recomiendo que se salgan del disco por un rato del juego por un rato no sé y qué dejen dejen que todos los mensajes ya no ya no lleguen porque muchos jugadores las ballenas van a querer comprarle eso será una buena oportunidad para los jugadores para el jugador que se lo gane para que le pueda sacar ganancia si es que tengan cuidado protejan su cuenta y más que nada antes de venderlo ese jugador piénselo bien porque ese auto va a valer muchísimo y si lo quieren vender inmediatamente no hay problema ustedes háganlo eso sería de ustedes este auto lo que escuché en el café también están mencionando que un jugador dijo si yo me lo gano no lo voy a manejar quiero que tenga cero kilómetros que no tengan nada nada d de uso y simplemente lo contrataría a una compañía de transporte para que lo lleve a diferentes pistas de carreras para mostrarlo porque recuerden que los autos se van a como en la vida real se pueden no se desgastar se pueden tener accidentes entonces siempre tengan cuidado con este primer auto si es que se lo gana uno de ustedes otro tema que podrás experimentar en las carreras en su forma actual si vieron el vídeo de cómo están las carreras en el momento hace como un mes mes y medio los de aplan subieron un vídeo mostrando cómo se verían las carreras dentro del metaverso entonces esto vamos a poder hacer en las vegas será sólo un conductor en una pista simple sin otros competidores recuerden están empezando una función muy básica y dice aquí piensa en el modo andretti experience para las vegas es muy apropiado a ver si no sé si abrir la ventanita está a ver busque eso y creo que es más o menos en esta foto bueno algo así que uno solamente lo va a observar creo que esto se refiere la experiencia de mario andretti no creo que sea esta pero eso se refiere ese ahí en el documento en las notas que será de esa manera y miren lo que es aquí esperen a que las carreras se lleven a cabo en san jose san jose está en california vamos a ver aquí en el mapa familia vamos al ante clara ponemos aquí los barrios aquí está san jose recuerden que la fábrica de los autos está por acá arribita unos jugadores especulan que la siguiente ciudad por abrir será san jose porque aquí van a estar las pistas tal vez no sea las vegas como muchos pensamos pero tal vez será san jose porque aquí van a poner la pista de carreras vamos a ver en tres semanas si es cierto o no familia y nos regresamos al documento estos fueron los temas de los cuales hablaron ahora vamos a hablar sobre los motors en motors los autos los motores la fábrica la fábrica la llaman mb ors metaverse creo que el día más y mera verse motors voy a marear con tanto cambiar pantallas lo déjenles enseño la fábrica para que los que aún no han visto la fábrica aquí en miren todos esos avión citos donde está no lo cambié era este aquí está aquí está ah miren metaverse motors a eso se refieren con mb morse mb morse aquí está la fábrica en santa clara se ve más bonita muy bien regresamos al documento para ver de qué hablan y que me quedé sí la fábrica de m mb morse producirá automóviles y podrás verlos en el lote al otro lado de la calle de la planta de producción la cantidad de vehículos que se producirá aún está por determinarse cuando vayan saliendo los autos cuando ya se terminen de fabricar los van a poner en el lote regresamos otra vez no me odien andar cambiando pero miren me vine aquí a investigar dije en dónde está el lote esa otra propiedad dije será esta y miren si en morse es el dueño y miren familia no es por presumir pero durante la durante la apertura de santa clara me acuerdo que me vine aquí a comprar estas propiedades pequeñas no se puede construir aquí tal vez en un futuro se pueda conseguir algo una casita pequeña no se solamente es de 13 u p cuadrados pero miren todos estos cuánto están pidiendo como 200 dólares por estas propiedades cuando estaba yo leyendo estas notas me puse a pensar ok de qué me sirven estas propiedades que tengo aquí las puedo vender a un buen precio una vez que empiezan a salir aquí los los autos y tenemos que pensar como en la vida real familia podría yo abrir un negocio de transportes porque recuerden aquí nos dejaron saber aquí están los los negocios las empresas pero vamos no vamos a poder abrir una vez meta aventura de transportes imagínense que para ello comprar un entre autos de este y pueda yo transportar los autos que salen de la fábrica que los ponen aquí aquí porque también te para poder llevar un auto a una ciudad tenemos que tener mínimo una propiedad tenemos que estacionar nuestro auto en una propiedad en esa ciudad por eso les recomiendo que siempre compren dos propiedades en cada ciudad y antes de que se me olvide solamente son recomendaciones no no lo estoy diciendo que hagan lo que yo estoy haciendo mi estrategia no no estoy dando no sé consejos financieros cada quien toma sus decisiones solamente tal vez lo que haga yo me funciona a mí pero ustedes no así es que tengan cuidado no no tienen que hacer lo mismo que yo haga no es porque tenga yo me de envidia no no sino cada quien tiene que tener su propia estrategia pero me gusta compartir con ustedes mi forma de pensar bueno en fin en la vida real puedo aquí poner negocio de transportes cerca de la fábrica de autos traigo mi camioncito recojo los autos a no si les estaba yo diciendo les recomiendo que tengan dos propiedades en cada ciudad una para que renten construyan un edificio y renten ese edificio y la otra para ustedes para que puedan estacionar sus autos entonces aquí tengo mi compañía de transporte en una de estas propiedades tal vez si voy creciendo ahorita que me pongo a pensar nos dejarán poner estacionar más de un auto por propiedad porque si no es el caso digamos que empiezo yo este negocio y me vaya bien transportando autos a otras ciudades voy a tener que tener más de una propiedad para que así pueda yo comprar más más camiones de transporte no sé pero en fin aquí quedaría mi mi compañía mi empresa hoy recojo los autos porque los van a estacionar aquí y los llevo por todo el metaverso entonces más adelante nos van a decir cómo va a funcionar todo esto familia yo creo que me fue bien al comprar estas propiedades pequeñas que cuanto pague cuatro mil cinco mil expresas imagínense que cuando ya empiecen a salir los autos la gente quiera abrir un negocio las pueda yo vender por 300 dólares estaría muy bien esa inversión ok nos regresamos al documento entonces ahí se van a estacionar los autos la cantidad de vehículos que se producirá aún está por determinarse aún no dicen cuántos van a fabricar tal vez en las vegas nos den más detalle en motor será el único fabricante por ahora hay planes para otras opciones incluidos socios estratégicos como compañías automóviles en la vida real si mal 9 y si mal no me equivoco en uno de los amas dije mencionaron que ya tienen ya se asociaron con alguien pero todavía no nos dan la noticia con quien estén atentos a un inicio no estén atentos a a un anuncio y finalmente fabricantes comunitarios entonces estará la fábrica de aplan de m motors estará la fábrica de socios estratégicos con atlan compañías de autos reales en la vida real y en un futuro habrá comunidades jugadores que se van a poder juntar para empezar una fábrica y empezar la fabricación de autos para venderlos los vehículos usarán spark para fabricar es lo que quiero saber por ejemplo yo yo como como vamos a comprar sus autos tengo que registrarme y a plan dice ok tienes que tener mínimo 10 sparks para que podamos empezar a construir tu acto o yo le o yo pongo mis sparks en la fábrica no sé pero creo que esto va a ayudar con la demanda de sparks y los precios de sparks van a subir ahorita no estoy rentando mis sparks estoy construyendo lo más que pueda porque cuando vea yo que el el precio del spark suba más de 1500 upex por día o 60 upex por hora es cuando los voy a empezar a rentar pero muy importante esto creo creo que la demanda por spark se subirá cuando ya empiecen a fabricar se lanzarán seis modelos desde sedans hasta autos de carreras y semi remolques una vez más nos regresamos al juego bueno a esta página 1 2 3 4 5 no sé si estos son los modelos de los que hablan pero me imagino que te dan un carro único corriente un sedán que tal vez sea de los más baratos los de carreras los camiones y todos los semirremolques para transportar autos mercancía cosas así va a ser interesante ver qué qué modelos van a salir este es como el uber un servicio de taxi también el racer por ejemplo algunos miembros de la comunidad quieran viajar desde el nodo nuestro nodo de winert k y quieren ir a nueva york no quieren pagar esos que serían como tres mil dos mil quinientos upex por el vuelo me hablan por teléfono y me dicen ulises queremos contratar tus servicios cuánto nos cobrar guías ya viajaremos desde 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 el nodo de winert k winert k siempre digo winert k aquí hasta nueva york tal vez se tardaría no sé un día completo 24 horas para poder viajar y llegar hasta acá pero le saldría más barato ese es otro tipo de negocio que vamos a poder hacer dentro del metaverso importante que empiecen a planear si quieren tener un negocio de estos en el metaverso lo que nos regresamos al documento tal vez en las vegas nos digan cuáles son esos seis modelos por cierto voy a ir a las vegas familiar donde haré enlaces en vivo para que estén con nosotros estén prensé presentes para que no se pierdan de nada componentes de las carreras estadísticas pilotos etcétera todo esto está planificado para el producto mínimo viable será muy genérico vamos a hablar de las de los componentes ya tienen todo planeado ya tienen la visión de cómo va a funcionar todo pero por el momento todo será muy muy genérico serán muy básico porque como vamos a empezar con lo de los autos mencionamos que solamente los vamos a poder ver como las casas y es lo único que vamos a poder hacer con esos autos hay tres factores principales en las carreras ok aquí venimos para los que están interesados en estas carreras por ejemplo el día de hoy uno de los miembros preguntó que si podíamos hacer una pista de carreras en el nodo de Winerka si podemos pero no es muy fácil como lo piensan y creo que aquí vamos a nos vamos a dar una idea mejor por esta parte aquí creación de pistas de cómo va a funcionar y qué es lo que tenemos que hacer por aquí vamos a hablar sobre las carreras los exploradores en inglés les llaman los pi y black explorers pueden tener hasta 20 atributos diferentes que ayudan a determinar sus puntos fuertes en las carreras los exploradores serán los conductores no vamos a poder conducir nosotros sino simplemente ponemos nuestro explorador dentro del auto dependiendo de sus atributos eso determinará si les van a ganar a otros jugadores si mi explorador es bueno para para que digamos para las curvas entonces con otro jugador que su explorador no es bueno para agarrar bien las curvas lo voy a poder pasar cuando estemos en las carreras algo así una idea más o menos así vamos a tener 20 atributos aún no sabemos cuáles serán pero son muchísimos NFTs los vehículos los vehículos también tendrán atributos y el modelo que elijas tendrá un impacto en los atributos iniciales la foto que les compartí de los autos si tengo un auto deportivo y ustedes tienen un sedán ¿quién creen que tiene la mayor posibilidad de ganar? claro que yo porque mi carro es deportivo tiene mejor motor mejores llantas es mejor para las carreras va más rápido entonces también depende el tipo de auto que tienen una de las visiones que tienen los de Appland es que en el futuro los jugadores puedan tener sus talleres mecánicos donde puedo llevar mi auto y no sé ponerle mejores llantas ponerle un motor más potente a mi auto y eso me ayudará en las carreras muy importante que sepan eso porque será otro tipo de negocio que tendremos en el futuro ¿cuándo? quién sabe pero todo será como en la vida de Real Familia las pistas si eventualmente las pistas tendrán características que impactarán en las carreras los conductores que practiquen en una pista de caza tendrán ventajas por ejemplo que hagamos hagamos el nodo en Winerka digo que hagamos la pista en el nodo de Winerka y empecemos a practicar ahí dos, tres veces por día cuando invitemos a otros jugadores a nuestra pista en el nodo nosotros vamos a tener una una ventaja porque hemos practicado en nuestra pista el nodo a esto es lo que se refiere muy muy importante y no sé si cuando tengamos nuestro auto tenemos que seleccionar a qué nodo pertenece a qué pista pertenece quién sabe en fin cualquier explorador podrá conducir no se necesita mandar el explorador a una academia de manejo las academias de manejo ayudarán a desarrollar atributos para los exploradores que los harán más competitivos esto me gustó muchísimo saber tenía yo una pregunta sobre esto una duda ¿por qué? aquí mis exploradores otra cosa recuerden una de mis estrategias es comprar conseguir estos exploradores para poder venderlos en el futuro ahora imagínense que me pueda yo dedicar en lugar de andar buscando tesoros que es lo que normalmente lo que hago siempre invertir ese tiempo familiar en mandar a mis exploradores a las academias de manejo y sus atributos se empiecen a subir voy a poder darles un mejor valor a mis exploradores y creo que los voy a poder vender más rápido dicen mencionaron en el documento que cualquier explorador va a poder conducir entonces todos estos califican para eso imagínense familia pero no dudo que las academias de manejo cobren por clase no sé por día muy importante que piensen en esta familia porque mis UPEX los UPEX de otros jugadores que van a dedicarse a las carreras van a invertir sus UPEX en eso ya no los van a invertir en comprar propiedades por eso una de mis estrategias la cambié hace unos meses desde Los Ángeles ya no compro tanto en cada ciudad compro entre 10 a 15 propiedades y ya no más porque quiero usar estos UPEX para negocios para otras cosas dentro de Apple pero ustedes que son buenos para vender y comprar hay muchos de ustedes que son muy buenos y los felicito ustedes se van a dedicar a seguir comprando y vendiendo propiedades ahí ahí van a gastar sus UPEX propónganse a pensar como otros jugadores van a cambiar la forma en que gastan los UPEX bien nos regresamos al documento que interesante todo esto vamos a ver cómo a cuánto saldrán esas escuelas de manejo muy interesante aún no se sabe si los exploradores con una clasificación de Legits ya tendrán los atributos disponibles más sobre más sobre eso en el futuro hay exploradores que son Legits creo que los de Halloween son Legits y también creo los de la tarjetita de Appland los tarjetitas de Appland los que son los más raros que se pueden convertir en exploradores creo que esos también son Legits pero si alguno de ustedes tiene uno de estos voy a tener que preguntar qué es un explorador Legit a ver si me pueden me pueden dar un ejemplo en Los Ángeles porque si tengo uno de esos no sé si tengo uno en mi inventario o no que no sé cuál es un Legit ya mi explorador va a tener más atributos que los otros que tengo y si dicen que sí que van a tener ya atributos más altos familias y se van a dedicar a las carreras es importante que sepan cuáles son esos exploradores para que los compren antes que los dueños se enteren de esto y les suban de precio muy muy importante porque una vez que nos demos cuenta que tantos atributos más van a tener estos exploradores de Legits muchos jugadores que están vendiendo sus exploradores les van a subir de precio el número de pilotos en una carrera puede estar limitado para mejorar la experiencia del usuario no creo que vayamos a tener unos 20 30 autos en el mismo tiempo a veces unos 5 10 no sé pero van a limitar el número de autos pilotos en una carrera las carreras al principio al principio estarán basadas solo por el navegador no vamos a hacer no vamos a poder hacer esto por el por el móvil por el celular esto si va a estar medio difícil para mí porque creo que el 90% el tipo que me la paso en el juego estoy en el en el en el móvil por el celular pero en fin creación de pistas aquí aquí vamos a tal vez contestar algunas dudas de algunos miembros las pistas iniciales serán creadas por por habla solamente los de habla van a poder construir las pistas en el momento la comunidad todavía no las pistas serán superpuestas en el mapa en lugar de ser estructuras permanentes y se van y se van a poder poder mover a otras partes a otras partes de habla entonces las primeras pistas que hagan los los de habla las van a poner en una ciudad en las calles y tal vez los manden a otra ciudad no van a ser permanentes al principio imagínense que estemos en manhattan tengamos que viajar hasta los ángeles para participar en una autopista pero recuerden también al principio esperen a que las carreras se lleven a cabo en san jose imagínense estén en manhattan con su auto van a tener que viajar hasta san jose hasta el otro lado del eeuu y tal vez cada mes mueven las autopistas a diferentes ciudades del del mapa así así no tienen que viajar tanto la creación de una superposición puede funcionar seleccionando propiedades que forman un nodo de carrera y ese nodo se convierte en la superposición que se envía a unity unity es la compañía donde se diseñan lo que tiene que ver con las carreras en el momento hay muchos jugadores muchas comunidades que están creando sus autopistas yo y algunos miembros del barrio nos enteramos de un evento de un evento de un sorteo donde están construyendo una pista de carreras donde estará es esta aquí en la French Road este jugador regaló 10 propiedades para que empiecen a construir creo que van a escoger los nodos de carreras que tengan más edificios porque recuerden vamos a estar como en tercera dimensión dentro del de Aplan y van a querer que veamos edificios nuestros edificios se van a poder ver cuando pasen los carros por acá si no han visto ese video de Aplan te los recomiendo lo subieron hace como un mes y medio es de 30 segundos creo te los recomiendo familia que lo vean pero en fin también vayan a esa página digo a ese Discord y miren aquí están ya diferentes pistas grupos por ejemplo ¿dónde estaría el mío? oh el mío es uno que llaman el Track Race oh no sabe yo eso pensé que era una autopista todos estos son nodos de autopistas J.R. Wheels es el que regaló las propiedades creo que tres de nosotros fuimos los que nos ganamos algo ok muy muy bien en fin vénganse aquí familia para que vean si tienen propiedades en estos nodos en estas calles para que se puedan unir y puedan ver si le pueden sacar ganancias de alguna manera habrá habrá un costo para construir una pista los precios y los modelos de pago están están por determinarse claro familia que los de hablan van a querer tener su comisión no se sorprendan todo esto no es gratis si piensan tener una pista en un su nodo o empezar una en una ciudad pónganse a pensar en esto tienen el capital necesario para pagar por esa construcción muy muy importante cuando leí esto dije no esto va a limitar a muchos jugadores a poder hacer sus nodos creo que esto ayudará a que estas nodos de carreras realmente funcionen y estén más activas porque los jugadores están invirtiendo muchísimo dinero no no upex pero imagino que serán dólares para poder comprar la pista para poder construir pónganse a pensar eso familia tienen que organizar bien si piensan hacer un nodo de carreras las pistas tendrán la oportunidad de patrocinios decoraciones al aire libre y otras interacciones algo que les conté a quien fue uno relevo la encro estuvimos hablando en el discord el otro día y me preguntó algo así que por qué porque este jugador quiere construir está arreglando sus propiedades para que los que se las ganaron construyan una porque quiere poder ser parte de un nodo de carreras pero también sirve tener una casa porque imagínense cuando pasen los autos y digamos que en una semana van a tener una carrera de autos en esta calle en French Road voy a entrar aquí a ver la carrera no estoy participando solamente estoy observando las carreras no tengo nada más que hacer y la forma que funcionan los autos vamos a seguir vamos a ver los autos manejando por la carretera pero vamos a poder ver los edificios si soy dueño de una tienda de exploradores esos jugadores van a ver mi edificio mi tienda y tal vez eso ayude a promocionar mi negocio también cuando podamos rentar nuestros edificios no sé cuándo pero por eso estoy construyendo porque quiero eso es una de mis estrategias poder rentar estos edificios para sacarle ganancia al juego podré hacer un letrero y que diga yo aquí se renta casa o se renta edificio se rentan dos cuartos las personas que estén viendo las carreras se van a acordar un día de estos que alguien les pregunten no saben dónde puedo no sé quiero tener una casa en detroit pero una propiedad en detroit pero ya están todas vendidas ya están muy caras ese jugador le va a decir ah miren aquí en el french road hay una una propiedad que vi que tiene un letrero que dice que se renta una casa eso nos va a ayudar con ese tipo de negocio muy muy importante que piensen en eso familia como esas carreras los van a ayudar por eso muchos jugadores están comprando propiedades donde ven que están haciendo estos nodos especialmente si empiezan tener tiendas porque claro verdad miren dónde estamos si nos regresamos a chicago aquí las tiendas de los leyes que solamente sé que están en la parte norte o por toda la ciudad pero realmente no sé en qué calle están pero si la gente está observando las carreras en detroit en esa autopista en esa pista van a saber van a saber que mi negocio está ahí porque van a ver mi nombre de mi negocio cada vez que pasen los autos por ahí así se vería más o menos pero van a saber dónde está porque los van a ver en las carreras regresamos aquí por eso es importante la oportunidad de patrocinios también digamos a el no sé quién el mosi jake el mosi check tiene su negocio ese del spread exchange él puede comprar patrocinar una carrera y tal vez saldrían letreros anuncios diciendo vayan aquí a spark exchange aquí está la página eso ayudaría con los negocios para atraer a más clientes decoración al aire libre y otras interacciones las pistas pueden ser privadas o públicas y se pueden guardar para uso futuro o repetido ahí si no lo entiendo muy bien para qué se pueden guardar ahora también no me sorprendería que si construimos una pista invertimos mucho dinero entre más se use más mantenimiento le tenemos que dar esa pista pónganse a pensar en eso también porque todo va a ser basado en la vida real ya nos dijeron que los autos se van a desgastar van a vamos a tener que llevarlos al mecánico para componerlos para darles mantenimiento lo más seguro que estas pistas sean iguales bueno estas son una de las notas de las cuales hablaron en ese canal una vez más les voy a poner el link de este discord vayan acá interese de que están hablando importante que sepan de todo esto otra cosa que no entendí bien no sé si esta es la aquí se aplan racing league es la liga de carreras de aplan no entendí muy bien pero parece que este jugador el que escribió las notas como creo que escuché o entendí que los de aplan lo están apoyando con diferentes cosas no sé tal vez estoy mal pero aquí va a haber lo que llaman los commissioners los que van a estar encargados de cada carrera y ya los eligieron no sé qué tienen que hacer para aplicar no sé si tienen que tener su propio nodo de pistas no sé aún no no me entero bien de todo esto como les dije me perdí esa plática en el café de aplan hay mucha gente por aquí el día de hoy así es que no sé realmente de qué de que hablo la persona es el Jeremy pero cuando estemos en Las Vegas familia nos vamos a poder enterar con más detalle de cómo va a funcionar todo esto ya que fue un video largo familia pero tenemos que hablar de estas cosas especialmente para ustedes que van a que tienen pensado en hacer un nodo dentro del del juego escuché que algunos quieren hacerlo en el nodo de Winnetka se tendrían que organizar muy bien no es no es fácil organizarse familias es difícil de vez en cuando que los miembros participen a cada rato todo el mundo tiene sus su vida real tienen compromisos fuera del juego y es muy difícil así es que espero si tienen alguna idea lo lo compartan muy pronto familia espero que podamos abrir un canal una a un canal para negocios o para que más negocios que los miembros van a tienen pensado abrir o proyectos vamos a abrir un canal vamos a darles más detalles en un futuro porque ya es hora de que nos pongamos las pilas para que muchos de ustedes le empiecen a sacar provecho al juego y empiecen a ganarle algo más que UPEX bueno familia muchísimas gracias como siempre por ver los videos espero que esto les haya ayudado un poquito no se les olvide inscribirse al canal prender la campanita para que no se pierdan ningún video por ejemplo los sorteos hicimos el día de hoy muchas gracias a todos cualquier pregunta estoy en el Discord o me la hacen ahí en los comentarios del video hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y nos vemos un próximo video y nos vemos